La Cátedra Geanología, empresa líder en el desarrollo de tecnologías sostenibles y ecoeficientes, y la Universitat Politècnica de València ponen en marcha la Cátedra Geanología Mission Zero de Sostenibilidad Transversal, para contribuir al desarrollo de una industria más eficiente, sostenible y transparente, impulsando la formación de los jóvenes para lograr un futuro respetuoso con las personas y el planeta. La financiación de la Cátedra proviene de la dotación del Premio Rey Jaume I al Emprendedor 2018, que se otorgó al empresario Enrique Silla. Queremos aprovechar el entorno universitario donde estamos formando los líderes del futuro y de alguna forma queremos transmitir los valores de que hay que aunar planeta, personas y beneficio empresarial, en un círculo virtuoso que nos lleve a construir un mundo mejor. Desde su nacimiento en 1994, la misión de Geanología ha sido crear una industria textil ética, sostenible y ecoeficiente, a través de sus tecnologías disruptivas y su know-how. Geanología tiene como misión el cambio total de la forma de producir textiles, eliminando el agua del proceso productivo, deshidratando la industria textil y creando una industria textil más ética y más sostenible. Está en nuestro ADN, es nuestra razón de ser y de existir y creamos esta cátedra que se llama Cátedra de Geanología Mission Zero. ¿Qué significa Mission Zero? Mission Zero significa que la cátedra tiene como objetivo eliminar el waste, el residuo, de todos los procesos productivos de la industria textil, que hoy es el responsable de la contaminación del 20% de las aguas del planeta. Esta nueva cátedra de Empresa nace con la voluntad de integrar las aportaciones de todos los campos, centros, departamentos e institutos de investigación de la UPV relacionados con la sostenibilidad y la economía circular. Esta cátedra tiene una vocación transversal y es por ese motivo que está inscrita a un instituto. Está inscrita a un instituto, no está inscrita a una escuela en concreto. Por lo tanto, se van a hacer acciones en diversas escuelas de la UPV. Como es transversal y prácticamente todas pueden formar parte, pues hago una crida a todas las escuelas, a todos los directores de la escuela, que quieran participar de esta cátedra, que se puedan hacer actividades relacionadas con sus titulaciones y alumnos. José Millet, vicerector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, considera que esta cátedra es una gran oportunidad para la universidad, para Gianología y para la sociedad en general. Creemos que es una oportunidad la que se abre hoy para la UPV y para Gianología, tanto desde el punto de vista de que muchos equipos de investigación podrán colaborar con Gianología y sobre todo también, y ahí quiero destacar la figura de Enrique Silla, que ha sido premio Jaume I, emprendedor, de esa idea que él tiene de cero emisiones, sostenibilidad, llevar esa cultura al público en general, empezando por los alumnos, pero a la sociedad en general. Más del 35% de los 5.000 millones de jeans que se producen el año en el mundo se realizan con las tecnologías de Gianología, lo que les permite ahorrar agua, energía y reducir contaminantes. Desde la empresa quieren contribuir a una nueva forma de hacer negocios que transforme el mundo y no se centre solo en el beneficio económico.